Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la quinta edición del tercer semestre del Seminario Multidisciplinario sobre Video Game Studies. Mi nombre es Antonio Domínguez, soy el coordinador de este proyecto. En esta ocasión, Fabián Gutiérrez nos va a presentar The Semiotics of the Game Controller, un texto de Johan Bloomberg. En ese sentido, le doy la palabra al ponente del día de hoy. Hola, buenas tardes. Gracias, Antonio. Bueno, en primera instancia, si me quieren interrumpir en cualquier momento, adelante. No hay ningún problema. Y, bueno, les voy a hablar sobre la semiótica de los controles de videojuego. La saqué de esta página que, bueno, se dedica a crear artículos de Game Studies, como me parece que cada tres veces al año. Entonces, me parece muy interesante este porque, como vamos a ver a lo largo de la lectura, en los controles, a pesar de que es una parte fundamental, pues, en la experiencia de juego, pues, también son un poco olvidados, ¿no? En primera instancia, en mis primeras observaciones del artículo en general, bueno, aquí está el índice, pero observaciones ya un poco más subjetivas y personales, me parece que sí arranca con una buena propuesta, unas muy buenas preguntas. Sin embargo, me parece que nada más se queda ahí porque reitera muchas veces las mismas ideas. Y, bueno, también algunas ideas, en este caso, que es lo del símbolo, signo e índice, pues, también no las desarrolla bien, ¿no? Me parece que, bueno, también no sé si era el objetivo del investigador. En algún momento dice que podría haber dado más, pero, pues, como que no era el momento. Pero, bueno, me parece que sí es importante también desarrollar esta idea, ¿no? Y, bueno, el texto me parece genial, pero sí siento que se queda como estancada en algunas partes, ¿no? Bueno, aquí está el índice, que es la introducción, como en este caso me parece que en esta introducción que él hace se queja más de que no hay muchos estudios sobre los controles, en este caso sobre los periféricos. Y, bueno, ya posteriormente el control del videojuego, olvidado pero indispensable, la relación entre el videojuego y control, la ressemblanza, contiguidad, convencionalidad. Estos tres primeros son, sobre todo, haciendo esta triada, por ejemplo, que también toma... Bueno, esto me parece que es el de Charles Sanders First, que es el ícono, índice y símbolo. Pero ella lo toma como de una forma como que un poco más traducida, ¿no? Y ya también ya bajado, por así decirlo, para el control. Y, bueno, el control del videojuego como sistema, las conclusiones y las preguntas, ¿no? Es así como se desarrolla tanto la lectura como la presente ponencia. El hardware como precondición material. Aquí puse, pues, el de Dance Dance Revolution. Este juego bastante famoso, me parece que desde hace, bueno, hace unos cinco o diez años, que uno veía en las maquinitas y había mucha gente y había unos que sí parecían profesionales. No los veías mover las piernas y estaba todo destruido. Y aquí vemos también la importancia de cómo los controles son una precondición de cómo se va a jugar el videojuego. Muchas veces siempre se atribuye que el videojuego como tal. En las lecturas pasadas también lo hemos visto cómo el videojuego, pues, es una relación o una intermediación entre el videojugador, entre el usuario, pues, lo que uno está jugando, ¿no? En este caso la consola, el PlayStation y todo eso. Pero aparte de eso, que está la consola, también vemos que hay otro intermediario. En este caso, pues, es el periférico, no el control. Me parece que no... No, yo no consigo, por ejemplo, jugar un... La máquina de Nintendo o el PlayStation. ¿Recordaste un poco, Fabián? Ah. ¿Me escuchaste? ¿Me quedaste en...? ¿Yo no consigo jugar con la máquina del PlayStation? Ah, sí, con otro tipo de control. Por ejemplo, también el... Este... Por ejemplo, el de Xbox, que no me gusta mucho el control de mucho del Xbox. No, no me imagino jugar un Halo, por ejemplo, con un juego de... Con un control de Sony. No sé, como que ya chocaría mi chip. Igual sí puede haber, ¿no? Pero chocaría un poco el chip. Igual con los... Los famosos Joy-Con, que pues es otra nueva forma de jugar, ¿no? Que implementó, en este caso, Nintendo desde el Wii U. Entonces vemos aquí que hay una relación entre el juego y el jugador. En donde la experiencia del juego es permitida por las condiciones materiales. En este caso, el hardware. Ya vemos que, por ejemplo, un FPS, un First Person Shooter, es mucho mejor. Y hasta es más exacto cuando lo juegas en computadora que cuando lo juegas en control. La experiencia del juego se enmarca dentro de los términos de la habilidad cognitiva del jugador. Esto de la habilidad cognitiva es, yo hice como una asimilación como con las clases de manejo, ¿no? O como cualquier juego. Que primero está el tutorial y te estás aprendiendo los controles. Que muchos de estos, también lo vamos a ver a lo largo de la lectura, muchos de estos juegos ya tienen como este símbolo, que por así decirlo, esta convención de que, por ejemplo, el botón que más utilizas, que está más cercano hacia el pulgar, que en este caso es el A o el X, es para saltar, ¿no? Sin embargo, siempre hay como un pequeño tutorial y es como cuando uno agarra por primera vez una bicicleta o un carro que las primeras veces chocas y te cuesta trabajo, pero ya después ni lo piensas. Él hace una relación como con el lenguaje, pero me parece que esta relación es un poco más exagerada porque sabemos que el lenguaje, los límites del mundo son los límites del lenguaje, pero me parece que sí hay una relación entre manejar, por ejemplo, o el uso de cualquier herramienta, que también el lenguaje es herramienta, pero no nos vamos a meter en esto. Y los controles, en este caso, ¿no? Entonces, sí, al principio sí te cuesta trabajo, por ejemplo, pero ya después vas teniendo experiencia, ¿no? Hay algunos juegos como, por ejemplo, el Bayonetta, que me parece que hasta lo puedes jugar con una mano. Todos los diseñadores quisieron hacer una broma un poco de mal gusto con eso, pero eso no olvida que sí se puede jugar incluso con una mano, ¿no? Entonces, hay videojuegos que ni siquiera se necesita, pues, que lo aprendas tanto. O los estos de Arc System, que igual puedes crear combos con una sencillez apantallante, ¿no? El control de juego es un sistema de control, pero olvidado. Son todos los dispositivos que traducen los movimientos musculares en un lenguaje que la computadora puede entender. Entender eso es en grandes rasgos. Un sistema disponible de acciones. Aquí puse una pregunta de que el control como herramienta. Aquí no sé si pueda pensarse el control como una herramienta, pero ahorita que lo estoy diciendo puede que sí, porque las herramientas luego, como me parece que aquí me van a corregir si me equivoco. Luego las herramientas, ¿sabes cuál es la función cuando te hace falta? Me parece que esto lo comenta Heidegger, por ejemplo, en la ausencia de las cosas, por ejemplo. Bueno, no es el libro, pero como la idea está, de que luego te das cuenta cuando algo está fallando, ¿no? Y pues sí, si realmente estos famosos Joy-Con que luego decían que se desplazaba los botones, realmente te das cuenta que estás manejando un control cuando se te va descomponiendo, ¿no? Entonces, sí, ahorita, pensándolo bien, sí puede ser usado o sí puede ser pensado como herramienta, pero una herramienta dentro de un mundo virtual. Eso también es importante porque lo recalca varias veces el autor, que es una acción, en este caso el control, es una acción que se juega tanto en el mundo real, pero también es en el mundo virtual. Es como que una paridad, aquí es donde le faltó como que explayarse un poco más en ese concepto, porque no es concebible un videojuego sin un control también, ¿no? Pero también las acciones que tú estás ejecutando es en el mundo real como tanto en el mundo virtual. Entonces tiene como que doble función. Esta función es simbólica en tanto que hay un enlace, por ejemplo, como les estaba comentando con el botón A, que se traduce en el brincar, ya que sí faltó como que desarrollar un poco más en el mundo real. En el mundo virtual se me quedó un poco más claro, pero en el mundo real, más allá de esta relación simbólica, ¿qué más puede significar, no? O cuál es su pertinencia, en este caso, en la experiencia de juego. Porque aquí también es importante, todo esto se va a traducir en la experiencia de juego. Puede ser una herramienta en tanto que es una experiencia, ayuda a tener una mejor experiencia de juego. Y aquí es ya cuando entramos con la relación entre videojuego y control, que hay tres lecturas semióticas, que es la ressemblanza, que es en este caso como el ícono, la contigüedad, que es el índice, y la convención, que es el símbolo. Esto también se viene, o este pensamiento, esta propuesta, es de Charles Sanders Peirce. El ícono, pues, son estas cosas que siempre hay, como el no pasar o hay cualas adelante, etcétera, etcétera. Hay una similitud, por así decirla, ¿no? El no pasar, por ejemplo, que está en rojo o la persona está paradita, y pues significa que te tienes que poner ahí paradito, ¿no? El contigüedad, que es el índice, pues es lo que realmente marca. Ya sea los índices del libro o el que uno señale, por ejemplo, hay una relación de tiempo y espacio. Por ejemplo, también, cuando tú vas caminando y ves que alguien estuvo ahí porque ves restos quemados, pues es un índice, es un indicio de que, pues, alguien estuvo ahí, ¿no?, acampando, etcétera. Y la convención, que es el símbolo. Aquí también, pues, esto ya es una convención que vamos a decir que esta ponencia es el club de los no homeros, y ya es una convención de que no vamos a mentir a ningún homero. Y vamos a ver posteriormente que este uso de convencionalismo, este uso del símbolo, pues, es muy usual. Sobre todo, pues, si ya hacemos esta diferenciación entre controles de Nintendo y toda la historia que ha tenido, los controles de PlayStation y etcétera, ¿no? Ya hay toda una convención que, bueno, ya responde, pues, también a los usos de cada empresa. La ressemblanza, como les estaba comentando aquí, que es el ícono, que hay una similitud, por así decirlo, con el ejemplo de Guitar Hero, que, pues, tú tienes la guitarra y es tu control. Y ahorita, pues, ahí está tanto los de vuelos, etcétera, etcétera. Hay una similitud, por así decirlo, ¿no? Cuando la acción del control es parecida a la acción representada en el videojuego. Sin embargo, estas similitudes pueden no ser suficientes para restablecer una relación, aquí dice oficina, pero no es una relación entre el juego y el control. Y se requiere también una relación funcional entre la acción del videojuego, el control y el referente. En este caso, pues, si pone el ejemplo de Guitar Hero, porque no nada más es un control que parece una guitarra, sino que tiene la misma función. Aquí estaba pensando y quería poner también la imagen de este control fallido de Nintendo, el guantecito, el Power Glover, que también había una película que el niño se pone su Power Glover, que me parece que no había una relación funcional, nada más era el guante y, pues, tú lo manejabas aquí, ¿no? En la palma de tu mano. Y falló porque, pues, exactamente no había una relación funcional. Y aquí vimos que Guitar Hero sí fue bastante famoso porque se abrió una relación funcional, ¿no? También en el primer ejemplo que les puse, pues, sí también hay una relación funcional que más o menos trata de imitar los pasos del baile. La contiguidad, este sí es un poco más difícil. Pone un ejemplo ahí que también me parece que no lo ejemplifica mucho. Pone el ejemplo, me parece, que tú estás jugando con el control y haces con un movimiento, incluso el de Zelda, y que es un movimiento que puedas efectuar en el mundo real o incluso también el esfuerzo que tú haces cuando tienes que apretar muchas veces un botón que para, supongamos que tu personaje está corriendo, pues, hay al menos una relación contigua, ¿no? A la verdadera acción que estás a representar. Sin embargo, aquí lo importante es eso. Esta acción de estar apretando el botón, si bien no es similar a estar corriendo, sí hace un paralelismo junto con otro tipo de signos, en este caso, que es el de símbolos. Entonces, aquí se observa que sí puede haber dos o tres más usos de signos que puedan afectar a la experiencia del juego. Entonces, puede haber tanto un... Resemblanza, por ejemplo, con el de convencionalidad, ¿no? Cuando la guitarra como si tuviera seis dedos, etc. Y, bueno, el de convencionalidad, aquí tenemos que generalmente nada más usa el WASP y el SPACE. Incluso tú luego alcanzas a ver en los teclados quién es gamer o no por cuál es la tecla que más usa, ¿no? Y el uso del control en el videojuego es incluso simbólico como se utiliza en los videojuegos de plataformas o FPS. Aquí también da el ejemplo de estos controles de las consolas, que la acción de disparar, en este caso del gatillo, pues es sobre todo con los botones superiores, ¿no? Aunque hay una relación simbólica convencional en el juego, se puede usar también un signo icónico, como les estaba mencionando en el ejemplo pasado. El juego como sistema. Si tienen un PS Vita, me parece que es uno de los muchos juegos que sacaron, no sé por qué decidieron hacer el PS Vita, si tenía muchas funciones buenas. Este juego era padre porque usaba la misma, bueno, la consola, en sí, que también era un control, usaba todas las funciones, ¿no? Usaba el control trasero, usaba también el tirosco, usaba todo, y todo eso afectaba a la forma en que tú jugabas. Entonces, ha habido así ejemplos bastantes, como por ejemplo Golden Song, que era un juego para el Game Boy Advance, que tenía sus celdas solares y también afectaba, no nada más cómo lo jugabas, sino la hora en que lo jugabas, ¿no? Entonces, todas estas formas, menos el Power Glover, que pues sí afectaba nada más corporalmente, pero no afectaba la experiencia de juego más que para más, pero la mayoría o todos esos juegos, con el mismo control, pues ya hay un efecto, ¿no? Ya afecta directamente la experiencia de juego. Entonces, cuando los signos son tomados en forma conjunta, participan en crear un sistema coherente y total para interpretar las mecánicas y el sistema del videojuego. Por lo tanto, hay una diferencia entre el juego como medio y cómo el juego articula el significado. Aquí también, aquí el tiempo tiene muchos ejemplos, también el de Gravity, Gravity Rush, que tú tenías que estar jugando con el tiroscopio. Pero también lo podías hacer con el Dirt Stick, pero era un poco trampa. Pero sí era, sobre todo, manejando así el control. Y cómo... Te cortaste otra vez, Fabián. Ah, a ver, ¿me escucha bien? Ahora sí. Ah, ya. Ah, sí les estaba diciendo el ejemplo de Gravity Rush, que no nada más afectaba la mecánica del juego, sino también afectaba la narrativa del videojuego, ¿no? En este caso de Teraway también, que como vimos, no recuerdo cuál es la lectura que estuvimos viendo, que incluso hacía uso de la cámara para que tú estuvieras en el mismo juego y que tú, jugador, parecieras como el otro al que se refería el personaje. Entonces apareías como un sol de Teletubby. Y tú participabas, gracias al mismo control del videojuego, dentro de la narrativa. Entonces afectaba no nada más lejónicamente, sino también dentro de la narrativa del videojuego. Entonces, todas estas formas en cómo se utiliza el control, pues afecta la experiencia de juego. Me parecen que esos juegos de piepita pues eran grandes ejemplos, pero pues, en fin, no soy señor empresario para saber por qué la decidieron matar, pero tenía muy buenas propuestas. Y bueno, dentro de... ¿Te volviste a cortar, Fabián? Justo cuando ibas a iniciar la explicación de tus preguntas. Sí, creo que se corta cada vez y como es que está enchufado, pero a ver, ya no me voy a mover tanto. Y las conclusiones son la experiencia del juego está mediado por el control y la mediación del control usa varias formas de las tres bases geomióticas, de las que estuve comentando. Las preguntas que a mí me surgieron dentro de la lectura es ¿qué otras interpretaciones te volviste a cortar? ¿Puedes iniciar la lectura de las preguntas? Me parece que sí es necesario también darle otro tipo de... ¿Está bien? ¿Me escuché? ¿No, verdad? Sí, ahora sí. Ah, sí, creo que... Falló mi... Mi este... Disculpen el ruido. Bueno, ¿qué otras interpretaciones semióticas puede darse en el control remoto? ¿Cómo influirá el uso de nuevas tendencias como el metaverso, el web 3D, el web 3, inteligencia artificial y la manera en que interactuamos con el fuego? ¿Y a qué se debe el decrecimiento de periféricos en las nuevas generaciones? Sí. Y con esto voy por terminado la... La... Muchas gracias Rubén por la presentación bastante, bastante buena. Al decir verdad, yo tuve bastantes problemas entendiendo unas cuestiones del texto, en especial estos términos como semiótica y demás, entonces me aclaró bastante tu presentación el texto. Pero bueno, entonces la idea es que ahora pasemos a contestar las preguntas de que Fabián nos planteó, que voy a darles lectura de nuevo solo para tenerlas presentes. Fueron las de... ¿Qué otras interpretas? La primera, ¿qué otras interpretaciones semióticas pueden darse al control remoto de los videojuegos? La segunda, ¿cómo influirá el uso de nuevas tendencias como el metaverso, la web 3.0, la inteligencia artificial, etcétera, en la manera en la que interactuamos con el juego? Y la tercera, ¿a qué se debe el decrecimiento de periféricos en las nuevas generaciones, entiendo, de consolas? En ese sentido, no sé si a alguien le gustaría intentar ofrecer una respuesta a estas cuestiones. ¿Tienes activada tu webcam, Fabián? Por si es que la quieres activar para que tal vez tengas una mejor conexión. A ver, me parece que Isai quería comentar algo. Me gustaría hacer una pequeña pregunta para aclarar sobre las preguntas. Cuando se refiere a periféricos en la tercera pregunta, me gustaría, bueno, si entendí bien, entiendo que se refiere a que se producen menos controles específicos en consolas, como en los casos previos de algunas generaciones que generan múltiples tipos de controles, hoy en día solo se genera un control que se utiliza para la plataforma. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Así es. Sí, me faltó explicar esa parte. Recuerdo que cuando era Nintendo y Super Nintendo había una innumerable cantidad de periféricos. Incluso Nintendo tenía su pad para las olimpiadas, para que tú pudieras correr. el Power Glob, la escopeta, por ejemplo, el de los patos, en Super Nintendo había incluso una mochila que existía las vibraciones. Antes había un buen de estos nuevos propuestos y actualmente no las hay tantas. Si ahí las trae para juegos de PC, por ejemplo, el de conducir, el de avión, etcétera. Pero antes, no sé, me parecía que había bastantes ofertas. igual porque no se vendían y yo creo que por eso ya nadie les hizo caso, pero no sé, creo que antes había más propuestas que ahora. sí. Gracias por esa aclaración, Javier. No sé si entonces quiera comentar algo al respecto. Yo quisiera intentar ofrecer un... Ah, Isai prendió su micrófono, no sé qué ha comentado. Si vos has comentado primero, yo comentaría después, no hay problema. No, adelante. Voy a escribir las preguntas a Henry para que las tenga presentes en el chat y también ustedes, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, pues, como comentar el texto y tampoco análisis sobre el control de videojuegos, pues, podríamos pasar horas platicando todo esto, pero pues, tratar de ser breve. En la primera pregunta de qué otras interpretaciones se le puede dar al control, había pensado también en la perspectiva de que el texto está analizando al control como un elemento singular y no necesariamente aislado porque siempre lo conecta a la interacción humana-computadora, pero creo que para este tipo de análisis también es valioso considerar el control como un elemento de todo el conjunto de interfaz humano-computadora, humano-juego que concierne nuestro método de input, que sería, pues, el control en sus múltiples entendimientos que describe el texto, pero también la retroalimentación que nos proporciona software a nosotros a través de audio, a través de visuales, una pantalla, o a través de, pues, feedback, a veces en casos del control o en el caso de otras tecnologías, a través de otros dispositivos. Y siento que esto, pues, puede ser muy valioso para entender porque al tratar de analizar, pues, el, pues, de cierta manera el funcionamiento del control, como nosotros entendemos el control, los controles, pues, informan el tipo de juego que se realiza, pero también el juego informa lo que hace el control y en el caso de, por ejemplo, el texto y la presentación se enfocaron mucho en lo que es el control físico como lo conocemos estereotípicamente, pero como control también podemos entender la pantalla de un celular en los juegos que utilizan Touch y esto cambia trásticamente la interpretación en el hecho de que conecta mucho la retroalimentación visual con el control ya que muchos controles, muchos juegos de tipo Touch tienen una interfaz muy similar a la de una computadora más que la de un juego convencional en el sentido de que el jugador se le solicita interactuar de cierta manera directamente con los elementos en la pantalla en algunos diseños entonces bueno pues hay muchas otras interpretaciones que yo creo se le puede dar al control desde otras perspectivas y siento yo que puede ser valioso tomar en cuenta el control como parte de un como una parte de un sistema más grande de la interacción humano-computadora que como el único responsable sé que lo que precisa ahorita es ahí es precisamente bastante acertado yo también creo que bueno a mí me da la impresión aquí abonando nuevamente la respuesta dice ahí que Bloomberg se centra bastante en el control que es en el sentido de palpable tipo de que las tienes con las manos pero precisamente existen las controles táctiles y aparte cosas como por ejemplo Kinect que ya son otro paradigma de control donde no hay propiamente un contacto físico con el mismo dispositivo sino una aprehensión de los movimientos que uno hace a partir de estos sistemas de cámaras entonces creo que si habría que incluso debatir si el texto se restringe solamente a una clase de controles eso sí es todo abarcante pero bueno alguien más le gustaría comentar algo al respecto si yo quisiera mencionar algunas cuestiones sobre todo en este momento para concentrarme en la primera pregunta comenzaré diciendo que yo considero que uno de los conflictos del texto es que desde mi punto de vista hay una falta en constituir un aparato o un andamiaje teórico más sólido para hablar de la cuestión de la semiótica a partir de algunos autores porque cuando él habla de esta división entre ícono índice y símbolo es algo que a mí me remite mucho a los estudios semióticos de Pierce quien es es Charles Pierce me parece su nombre quien él establece una diferencia muy similar entre tres tipos de signo perdón lo cual me lleva a lo siguiente no me parece desatinado hacer una referencia al lenguaje y que finalmente el control y las formas de jugar con un control son un lenguaje porque si se encuentran presentes cuestiones de semiótica partiendo sobre el hecho de que el signo es una representación de de algo representamos otra cosa a través del signo podemos pensarlo en términos de esa sur de significado y significante sin embargo lo que nos está diciendo Pierce es que hay una representación de una otra cosa una acción o un objeto o un algo que se representa en el signo yo creo que eso se hace en el control finalmente cuando yo salto estoy representando la acción de saltar que si bien reacciona ya la represento a través de un botón que yo conozco y que sé cuál es pero eso parte de un acuerdo y es cuando ya viene la siguiente categoría que sería el símbolo un símbolo tomando desde este mismo punto de vista de Charles Pierce menciona que un símbolo es un conjunto de signos que tienen un sentido a través del acuerdo de un de un consenso entre diversas personas para darles un significado general entonces ¿qué ocurre con los videojuegos y los controles? hoy en día como hemos hablado ya varias veces en los shooters ya tenemos establecido un formato de control y una forma de jugar un shooter yo ya sé qué gatillo es para disparar cuál para apuntar cuál para agacharme eso es un símbolo a partir de que hay un acuerdo general actual a través de la historia el contexto y la experiencia de cómo se juega y se hace un shooter en el control entonces creo y considero que puede abordarse también desde la óptica de Charles Peirce y su entendimiento de la semiótica y del signo el símbolo el ícono también y el índice que es algo que él también menciona para digamos que entender hacia dónde quiere ir la lectura porque sí al leerlo como que vi el punto pero sí pienso que le hizo falta ese andamiaje teórico para establecerlo y darnos a entender por qué el control puede relacionarse o entenderse como un lenguaje que existe a través del acuerdo del consenso y de la experiencia misma de jugar además de que algo que creo que es muy importante a tener en cuenta los controles varían también a partir de un contexto histórico se jugaba también de una manera por ejemplo Resident Evil el primero o los Silent Hill con esos controles de tanque sí porque algunas personas dicen bueno es que son controles complicados para que te dé miedo pero también porque eran las posibilidades de la época y los controles que había en ese momento y la manera en que en la época se manejaban los engines o bueno con lo que sea no sé si llamarle engine a lo que había en esa época pero lo que en ese tiempo eran los motores 3D para manejarse también en un espacio 3D que no estaba tan trabajado como ahora y que afecta a cómo son los controles y a cómo se representan las cosas entonces creo que tomando en cuenta esos puntos puede aclararse más o sostenerse de mejor forma lo que se está aclarando bueno perdón exponiendo en la lectura sobre eso sobre eso sobre eso justamente estaba pensando también en la en la indicialidad de Pierce que yo la topo a partir de Tom Belstorff que ya lo he mencionado que es un antropólogo digital que hace estudios en videojuegos pero este caso no es exactamente a través del videojuego lo que construye sino a través de la definición de lo que es digital y me parece interesante porque lo que él toma es esta idea de de la primer del significado original digamos de la etimología original de digital que se refiere a los dedos a los dígitos de dedos y él lo que toma es a partir del desarrollo de la indicialidad que es esto como algo que remite algo más por ejemplo dice que el humo es un índice de de fuego y que algunas palabras son son indiciales como esto aquello eso eso lo toma como para construir lo que se puede entender por digital y es una cuestión de lo que genera una especie de indicialidad a otra cosa y lo que hace es romper a través de la semiótica la distinción entre lo virtual y lo real porque lo que se refiere es a que la cultura y a los proyectos históricos definen lo que se entiende como índice hay un contexto material e histórico que hace que como lo dijo Kira una convención que algo remita a otra cosa y cuando lo que él busca es entender lo digital justamente como una posibilidad de indicialidad y cuando menciona lo de los dedos a mí me parece que es quizá clave si pensamos en la hegemonía de los controles que conocemos los controles que se usan con botones y joysticks que tienen me parece siempre una cuestión de apuntar hacia algún lado si bien por ejemplo una espada o una raqueta o un wii o algo hay una indicialidad en cuanto un movimiento de pegarle un balón o una pelota remite a pegarle una pelota en la vida real cuando estamos jugando en un wii me parece que en los controles hay una cuestión de apuntar hacia un lugar en el espacio sobre todo con los joysticks que creo que resuena mucho con estos desarrollos posteriores de de la indicialidad según la antropología digital y quizá eso nos pueda decir más que otra cosa por qué son o sea por qué han sido tan hegemónicos y tan digamos revolucionarios los controles que usan joysticks flechas y botones creo que es una forma de hilar la semiotica con lo digital y luego lo digital con los videojuegos que podemos hacer a través de este autor que me parece que es bastante interesante gracias por tu intervención a alguien le gustaría compartir algo más al respecto o abonar o discutir una de las ideas ya vertidas durante esta sesión bueno a mí me gustaría intentar responder a una de las preguntas quiero en específico centrarme en la segunda la cual dice ¿cómo influirá el uso de nuevas tendencias metaverso web 3.0 inteligencia artificial en la manera en la que interactuamos con el juego creo que tratando de abocarme enteramente al significado a la intención de la lectura en tanto controles evidentemente hay un intento en las tecnologías de realidad virtual por hacer que todo sea más voy a decirlo así maniobrable en el sentido de usar tus manos como si fueras en las de la vida real tenemos este tipo de dispositivos que tomas con las manos y te permiten como controlarlas o usar similes dentro del videojuego perdón dentro de los metaversos todas estas cosas que ya vemos con oculus y demás incluso con playstation vr entonces en ese sentido creo que lejos de haber nuevas herramientas que se diseñen nuevas herramientas para interactuar con la red virtual a lo que se está apuntando es a encontrar nuevas maneras en las cuales tengamos información de esa red virtual no en un sentido solamente verlo a través de la pantalla sino este tipo de cosas como la respuesta háptica o estos trajes que según van a darte información de lo que es en el videojuego si recibes un golpe pues sientes el toque entonces creo que es más bien como el videojuego nos da outputs más que como damos inputs aunque evidentemente va a haber una serie de reformas ahí pero creo que no se está atendiendo hacia ese lado como que ya tenemos muy muy porcentado cómo se interactúa en este tipo de ambientes cosas como la inteligencia artificial no me parece que sean cosas que afecten cómo interactuamos nosotros en el sentido de con qué controlamos sino más bien cómo es que nos vamos a tener que adecuar a las respuestas que la propia que el propio software nos dan es decir si una inteligencia artificial nos dice o responde algo pues nos vamos a tener que responder esa respuesta de una determinada manera no sé si a alguien le gustaría intentar responder a otra pregunta abonar a esta misma o hacer alguna otra clase de comentario a mí me gustaría continuar sobre la misma pregunta explorando pues entiendo que el enfoque está en realidad virtual pero me gustaría partir un poco antes de esto no considerando solo la realidad virtual como uno de los elementos de las nuevas tendencias sino también como bueno retomando un poco unas ideas que he encontrado en el caso de las arcades que bueno tienen desarrollo principal en Japón en el cual se desarrollan en el caso de las arcades es muy curioso para este tema porque en la mayoría de los casos si bien se tienen como controles estandarizados o bueno de como con lenguaje compartido en el caso de máquinas de como simulaciones de conducción de carros o de shooters que le presentan al jugador con un prop de la pistola muchos de los arcades que se desarrollan realizan propuestas de controles únicas para el juego que se presenta diseñadas de tal manera que están diseñadas específicamente para la experiencia en específico y este esquema puede tal vez no ser similar a otros esquemas similares y pues bueno quería partir de esto porque quise conectarlo a los casos de realidad virtual en los cuales existen arcades de realidad virtual en múltiples lugares en los cuales la oferta de controles sigue estas mismas líneas de que no se le presenta al jugador con un control estándar como los nocules de oculus o los controles del vive o otros sino que se le presenta con un tipo de control único para la experiencia ya está como en el caso de un prop que se puede dar una pistola de tamaño real para utilizar o casos también retomando el de conducción en el cual se le puede colocar al jugador una simulación de una conducción de una bicicleta o un automóvil y se le presenta una interfaz muy similar al equivalente a la vida real sin la necesidad de trackear un control estereotípico y pues ya partiendo de eso conectándolo de nuevo al uso de realidad virtual más mainstream que tenemos hoy en día que es a través del casco de los visores de realidad con los controles estereotípicos la diferencia entre estas dos experiencias es que las experiencias que se generan para los dispositivos más comunes de como decirlo de mercado general es que estas experiencias se ven informadas e influenciadas por el desarrollo histórico que han tenido los videojuegos en la contraparte de realidad virtual como se comentó previamente los controles que contamos con realidad virtual hoy en día pues normalmente tienen los elementos que ya se encontraban en controles previos tales como botones o el joystick y estos pues también informan qué tipo de juegos se generan igualmente el simple hecho de que el juego toma lugar en realidad virtual y por lo tanto es en primera persona en la mayoría de los casos informa el tipo de juegos que se generan hay muchos de los juegos en realidad virtual hoy en día son shooters y por tanto también por las convenciones establecidas previamente en juegos de consolas muchos de los controles bueno básicamente los controles de realidad virtual cuentan con un trigger y este trigger siempre se mapea al presionar el trigger de una pistola y si bien hay casos en los que se está expandiendo para darle otros usos o añadir soporte para otros dedos en los controles pues pues este estas interacciones estas nuevas tendencias se están viendo informadas mucho por lo que ya existía previamente entonces bueno pues para aterrizar toda esta bola de información que acabo de dar es que las tendencias si bien tienen como como casos aislados en los cuales tienen desarrollos y propuestas diferentes si siguen teniendo una un seguimiento a lo que existió previamente en desarrollo y esto está informando el tipo de contenido que se está generando entonces pues sé que se sale un poco del contexto porque no está no es un comentario solo sobre el control en sí sino creo que es un punto interesante a considerar que el hecho de que se traiga todo este contexto de control de bueno de de ideas establecidas previas sobre géneros de juego para las perspectivas del usuario para el tipo de control etc todo eso está informando el tipo de contenido que se genera para estas nuevas experiencias y esto a continuación va a seguir informando lo que se va a generar en la evolución de estos tipos de controles si es ahí por tu intervención a quien le gustaría abonar algo más a la respuesta de ahí o a aportar otro punto un comentario breve también abonando un ejemplo pienso también en la tendencia de realidad aumentada casos concretos ingres y pokemon go que hay también otros intentos más recientes como por ejemplo este de Harry Potter y que el control pasa a ser un recurso secundario para una interacción más compleja con el medio sobre todo el medio físico inmediato y las interacciones sociales que supone ese juego o que espera en ciertos momentos y que las propias mecánicas van induciendo de alguna manera entonces claro el control mantiene toda esta estructura que ya se describió también desde esta perspectiva semiótica en tanto que nos permite interactuar con una interfaz bajo cierta lógica también aprendida y que la realidad aumentada no supone una complejidad trincada de controles que utilizar sino es una interacción bastante más equivalente a la que se podría tener en el medio entonces el control termina siendo precisamente sobre todo cuando son juegos basados en gps el propio cuerpo muy similar a lo que se está dando con la realidad virtual y los visores pero trasladando o como puente de interacción de la ficción con el medio físico inmediato entonces es también creo un fenómeno interesante no se plantea algo que no había pensado distopias o sea vamos a ponernos en contexto porque quiero retomar lo dicho por distopias tenemos pokemon go un videojuego en el cual uno puede hacer cosas tales como atrapar pokemon si uno desliza su dedo en la pantalla no el videojuego está basado en un sistema de geolocalización en el cual se ha representado el mundo virtual en el videojuego de tal manera que cuando uno camina en la vida real su personaje se mueve en ese caso el cuerpo es un control yo no lo tengo muy claro y me gustaría escuchar sus opiniones al respecto bueno yo quisiera comentar algo que me parece sumamente interesante esto porque me viene esta cuestión que tan compenetrado está el control con la interfaz porque yo jugaba pokemon go en algún momento no les recomiendo meterse estacionamientos ajenos y hombre si el cuerpo me muevo y bueno realmente lo que muevo es el celular el celular lo voy moviendo y eso hace que el gps detecte otra cosa y me mueva por el mapa virtual por así decirlo pero fuera de eso digamos que las interacciones que tienen que ver con el gameplay más allá de la cuestión de moverse las peleas los gimnasios las compras en la tienda todas estas cuestiones tienen que ver con una interfaz donde digamos que el control sería la pantalla del celular pero que tanto está esto compenetrado con la interfaz del juego para más bien pensar que es un control per se es que es una mezcla entre el control y la interfaz del juego mismo que en este rol de estructura hexadiegética me permite entrar en contacto con ello lo cual nos hace ver que el control independientemente de si es con el cuerpo mismo moviendo solo el celular o la pantalla si está compenetrado con la interfaz del juego y eso es la manera con que se juegan las cosas entonces lo cual nos puede dejar pensando hasta qué punto es el límite entre control e interfaz al momento de vivir el gameplay de un videojuego esa es la pregunta que me surge a mí ¿qué estás entendiendo por interfaz para tenerlo claro? la interfaz del juego todo esto que estamos haciendo con cuestión hexadiegética los menús el HUD del juego por ejemplo con el que lanzas las pokebolas donde seleccionas los ataques todo este tipo de cuestiones que es digamos lo que yo entiendo como la otra mitad del gameplay duro de pokemon go no nada más el caminar porque esa es la otra parte del gameplay entonces hasta qué punto está compenetrado la pantalla que es con lo que controlo eso con una interfaz porque por ejemplo en el nintendo 10 si bien aquí hay una diferencia porque hay controles botones al final lo que yo manejaba con la pantalla son interfaces entonces qué tanto con lo que estoy manejando con el celular es más una interfaz que un control eso es como que la duda que me surge bueno bueno se escucha adelante Henry pero creo que de todas maneras la diferencia entre interfaz control está está relativamente bien marcada la interfaz necesita darte la información que necesitas para poder realizar acciones que cambien el sistema en sí la interfaz en la interfaz de pokemon go te da esa información el control sigue siendo el celular no importa si el celular no importa si el celular no tiene como bueno disculpe mejor no confundo esta idea no importa si no es un control tradicional en el sentido el celular se mueve y por lo tanto está controlando una parte y la interfaz te está dando la información de cómo te estás moviendo el celular tiene tiene el ¿cómo se llama? el acelerómetro tiene la capacidad de detectar el gps tiene la capacidad obviamente de ser touch todas esas partes pertenecen a el control que es tu celular siendo aprovechado de muchas maneras pero la interfaz está completamente separada la interfaz sigue siendo aquella cosa que te da la pantalla te da información acerca de cómo qué acción hiciste dentro del control me moví el gps lo detecta estoy alterando yo el control y obviamente entonces la interfaz me lo dice efectivamente acabas de hacer este cambio acabas de cambiar de este estado por lo tanto te doy la información necesaria pensar que nuestro cuerpo es el control sería como hacer este ver la pantalla ver el control y crear y creer que el pulgar es parte de es parte del control mismo el cuerpo sigue siendo la manera con la que nosotros interactuamos con el control en este caso el celular pero no necesariamente es como no es como no siento que las ideas estén unidas es simplemente una estructura no ortodoxa de manejar un control de acuerdo con esto si nada más abonando estoy totalmente de acuerdo con eri es importante establecer como que esta distinción entre el recurso tecnológico y nuestro organismo como emisor de conductas no obstante creo que aquí el juego que plantea la propia percepción en tanto que el control me mencionaba en el Power Glove que fue un intento interesante Cyberpunk de obviamente los ochentas para tratar de fusionar precisamente este recurso tecnológico en la percepción corporal no funcionó pero creo que es algo que se está dando justamente a partir de la realidad virtual y obviamente la realidad aumentada con este ejemplo que estamos manejando creo que es lo que da respuesta a si no me equivoco la tercera pregunta bueno es un intento de respuesta respecto a que ya no hacen falta más dispositivos o más periféricos más tipos de controles en tanto que estamos condensando la relación que tenemos con controles cada vez más flexibles como puede ser el celular que ya termina siendo desde nuestra percepción parte periférica de nuestro cuerpo y que es también lo que supone la experiencia de la realidad virtual en tanto que tenemos un visor que ya nos permite interactuar mediante el oscilómetro y otros dispositivos de recepción de input para pues poder precisamente generar esa interacción con la interfaz entonces mi planteamiento en resumidas cuentas ¿cómo se está viendo influenciada nuestra percepción para que esto nos permite tener controles más flexibles y más simplificados? ¿Puedes repetir la pregunta distopias? Pues más que pregunta es propuesta reflexiva no un comentario el cómo es que se está modificando nuestra percepción para que los controles estén transitando a formas más simples y a la vez flexibles segura ayer usted intenta responderla a otro tema a la discusión o responder las preguntas a la vez creo que hace rato a ver Kira Isai y posteriormente Kira si usted Kira primero no hay problema es que trata de preponderar a quienes no han intervenido tanto entonces Kira ya es de la casa y él interviene adelante Isai muchas gracias sí quería retomar un poco lo que comentaba distopias y poner una contrarrespuesta un contraargumento a la propuesta sobre el de crecimiento periféricos que también es un tema bastante interesante analizándolo desde un punto de vista pues de la de los negocios en la industria el decrecimiento de periféricos en parte se da hoy en día porque los periféricos son costosos cada vez más hoy en día en la generación de consolas anterior hubo muchos intentos por replicar lo que realizó Nintendo con el Wii en el sentido de que Playstation sacó sus controles de movimiento Xbox respondió con el Kinect y pues se generó esta respuesta de periféricos que si bien habrían posibilidades de nuevas interacciones y nuevos nuevos posibles pues juegos nuevas mecánicas no tuvo mucho apoyo por parte de la pues por parte de la audiencia que no compraba estos dispositivos por el costo y por la falta de software y también por los desarrolladores que a falta de una audiencia no veían una viabilidad económica de desarrollar para esto entonces los periféricos pues se volvían de cierta manera no rentables cabe considerar que hoy en día la mayoría de las compañías venden sus pues sus consolas a un nivel de pérdida entonces el excedente de periféricos puede haberse dado porque tal vez no ha sido rentable el generar estos nuevos periféricos porque no hay un mercado establecido paradójicamente no hay mercado establecido para un nuevo producto para estas nuevas plataformas y quiero pasarle a que la excepción de cierta manera es Nintendo en el sentido de que sus controles aunque ellos no producen muchos periféricos en sí generan siempre controles que tienen una propuesta diferente o más flexible lo cual pero sin dejar de ser sin dejar de seguir las convencionalidades base de un control tenemos por ejemplo el control partiendo incluso desde el Nintendo DS que incorporaba un esquema estándar de control portátil junto con una pantalla partiendo incluso retomando el mismo el Wii U que seguía la misma línea en un espacio más grande añadiendo controles como giroscopio a las capabilidades de estos juegos incluso retomando hoy en día el Switch a pesar de que son controles estándar juegan capacidades de movimiento capacidades de vibración capacidades de sensores de infrarrojos que les dan capabilidades de de nuevas maneras de jugar sin la necesidad de periféricos necesariamente entonces Nintendo si yo creo es el caso de que se crean esos controles de tipo flexible por eso los comento pero en el caso de la del resto de la industria que es Playstation Xbox y pues los controles que siguen los lineamientos de esas consolas no se nota tanta flexibilidad que se salga del pues del estereotipo los desarrollos son mínimos el caso de pues Sony con su control el DualShock 4 y el DualSense que es el nuevo control que es siguen es un control con todo lo de pues lo que conlleva un control estándar de cierta manera y las propuestas para algo más versátil son mínimas si realiza algunas propuestas como los triggers adaptivos o el sensor Touch pero estos son son mínimos y no son mi argumento es que no son tan flexibles sino que se quedan en el mismo lineamiento que se ha seguido desde hace pues yo creo incluso 15 20 años que el esquema de un control estereotípico en consola no sea modificado entonces yo argumentaría que en cuestiones de de evolución de los periféricos en el pues en en la industria general para el público general pues se han perdido incluso posibilidades de flexibilidad o de gameplay por quedarse estacionado en esto y las posibilidades que se han abierto son mínimas también en parte por la baja adopción que la industria les da muchas gracias Isaí por tu intervención ¿a alguien le gustaría aportar algo más al respecto? me gustaría ofrecer una propuesta de respuesta para la tercera pregunta y es que creo que tiene un poco que ver con el ascenso y la publicación y la hegemonía del 3D y de los polígonos creo que la creación de mundos 3D y la creación o la transición de sprites a polígonos hizo que el control se convirtiera en una forma de habitar habitar un mundo habitar un mundo en este caso un mundo virtual en 3D en donde me remito a mi primer comentario en donde los joysticks y los botones son formas de indicar movimiento en cierto sentido ¿no? entonces me parece que eso es lo que hace que los periféricos que creo que fueron más populares en momentos donde el 3D aún era un poco menos popular tenían un poco que ver con esta cuestión y quizá también en el Wii un poco con esta cuestión pensamos por ejemplo en Wii Sports ¿no? en esta cuestión más como de ocupar un espacio a través de una mímica de la mímica de una actividad de no ocupar un mundo a través del movimiento sino a través de la imaginación de que cierta actividad o cierta acción que realizábamos nosotros se convirtiera en una acción en el mundo virtual ¿no? entonces creo que justamente cuando el 2D desaparece o desapareces o cuando se mantiene se mantiene a través de por ejemplo vistas titométricas o simplemente como scrolls como plataformeros sencillos que me parece que son las formas en las que más esto bribe el 2D en RPGs como Undertale o en Rocklikes como Hades o Metroid Banas y en que son isométricos o de scrolleo que también tienen ese sentido de ocupar el mundo pero igual a través del movimiento hacia arriba hacia abajo y hacia un lado ¿no? pero creo que justamente cuando el 3D crea esta posibilidad de mover del movimiento total al menos no más limitado no más mediado que el digamos el que experimentamos nosotros es cuando quizá los periféricos ya no se necesitan ya necesitamos hacer mímica de algo siendo que podemos explorar ¿no? quizá quizás un poco por ahí ¿no? muchas gracias Jutli por tu intervención ¿a alguien le gustaría agregar algo más al respecto a esta discusión? lo que quería mencionar es que creo que Fercho quería hablar hace rato ¡ay! eso es lo que iba a decir perdón perdón Kira lo siento Fer no sé si quisieras intervenir todavía bueno no sé si no nos escuchó pero bueno ¿alguien le gustaría intervenir algo más al respecto? yo bueno quisiera abonar a esta tercera pregunta pero tal vez desde otro desde otro sentido y creo que la pregunta tal cual formulada fue ¿a qué se debe el decrecimiento de periféricos en las nuevas generaciones? creo que aquí decrecimiento lo podríamos entender relativo a dos cosas la primera de ella sería respecto al tamaño la segunda de ella sería respecto a digamos la variedad de diseños o sea ha habido un decrecimiento en este tipo de dispositivos ¿no? tenías el Nest que tenía que son 8 10 botones tal vez select star AB y los direccionales ¿no? perdón 8 tenías en esa misma época o tantito antes cosas como el Atari cosas como el Commodore 64 que hasta donde tengo entendido tenía una especie de teclado y con ello jugabas cosas como el Nintendo 64 es decir antes hubo una mayor cantidad de diseños de controles y ahora simplemente no es el caso yo en este caso considero que la respuesta de YouTube es bastante acertada en tanto que simplemente el tipo de experiencias que son diseñadas ahora pues también determina como es que los dispositivos son creados mucho se habla por ejemplo cuando es la época de crear nuevas consolas que básicamente es desde el inicio de una generación a la siguiente como es que hay una especie de intercambio entre los desarrolladores de la consola y los de videojuegos ¿no? ¿qué quieren para hacer sus videojuegos? en ese sentido pues tiene sentido que un control satisfaga de hecho lo que los desarrolladores quieren hacer no sé si han visto esta pequeña consola la verdad ignoro el nombre voy a buscarla un momento rápidamente pero básicamente es una especie de Game Boy esto no es un Game Boy es una 10 que tiene una especie de manivela a un lado y con ello juegas me parece que tiene unos cuantos botones aquí pero no tiene tal cosa como un análogo y demás entonces ya no sé a dónde ir con este punto prácticamente lo acabo de olvidar pero el punto es que ah ya lo recordé el tipo de experiencias el tipo de hardware que tenga determina qué tipo de experiencias puede enseñar para esa consola entonces si tenemos la pretensión de que haya por ejemplo entiéndase que esté hablando desde la perspectiva de una compañía que crea consolas si tenemos la intención de que haya videojuegos tridimensionales lo ideal sería entonces que tuvieran cosas como un análogo y demás aunado a eso hay ciertamente una serie de voy a llamarlo así paradigmas paradigmas de ergonomicidad en cuanto al cine de controles no es decir el de playstation tiene sus agarraderas y aquí están los botones este corepad que tengo aquí tiene lo mismo el de xbox ni se diga el de wiiu ni se diga es decir hay una una cuestión de fisiológica que determina cómo es que nuestras manos pueden sostener las cosas en este sentido es así entonces creo que por ahí van las cosas y de hecho cosas más pequeñas no resultan incómodas yo he estado jugando últimamente mucho con un 10 que me he vuelto muy fan y francamente después de media hora si es como de ya no quiero jugar porque es cansado es muy pequeña para mis manos entonces creo que también hay que considerar este tipo de cuestiones ahora bien veo que alguien posado en el chat pero no tengo abierto discord en el chat entonces voy a checarlo en un momento ¿alguien más le gustaría ofrecer una respuesta o plantear una cuestión más? Ah Ferdinand dice que no puede hablar ahorita porque está en otro lado supongo y que se activó el micrófono porque cambió de dispositivo pero bueno ¿alguien quiere intervenir algo? Nada más en relación al argumento de Isaí con el que también estoy bastante de acuerdo que hay una lógica de mercado imperante precisamente en todo esto que no hay que dejar de lado y que sobre todo en términos de digamos lo que pueda retribuir para las compañías se encuentra también que pues puede haber otros factores como la personalización como también los sistemas de micropagos que esto no incide directamente tal vez en las compañías que diseñan las consolas y los controles pero pues que es parte de todo este mercado y este dirige también como que los flujos de capital entonces aunando estos dos argumentos que me parecen bastante puntuales tanto de Isaí como de Yucli pues tenemos una tendencia precisamente a utilizar recursos de interacción que sean más accesibles al público para poder de esa forma vender más contenidos y creo que es la lógica precisamente de toda esta industria en muy buena medida a mí te desistópias a alguien le gustaría agregar algo más a Henry Henry dice que se retira y que gracias por la exposición Fabián pues gracias a alguien le gustaría agregar algo más a la cuestión bueno quisiera yo mencionar algo ahora sí algo creo que la cuestión con los periféricos actualmente yo considero que sí se siguen produciendo periféricos pero en el mercado digamos secundario lo que tienen que ver con los periféricos que hace Hori todos estos periféricos extra para los Joy-Cons que como las espaditas o las raquetas de tenis o ese tipo de cosas pero están siendo desplazados a este mercado desde mi punto de vista por también una cuestión de contexto histórico de horizonte cultural o sea la época como bien se mencionó hace rato del 64 del NES del SNES había una idea muy diferente de lo que era el gaming bueno en ese momento ni siquiera se le decía gaming como tal había una idea muy diferente de lo que era jugar de lo que era la tecnología de lo que era incluso las formas de venderte lo que te querían vender me gustó mucho como lo dijo profesor distopias hace un momento lo del power glove como esta cuestión cyberpunk yo le diría una cuestión synthwave de ochentosa estas ideas de jugar con la tecnología como se hizo con el virtual boy y con esta mochila por ejemplo que te detectaba los golpes que también al final si bien hicieron mucho ruido en el cociente colectivo tampoco fueron tan exitosos como nosotros pensamos es difícil conseguir unos son caros y no hay muchos porque tampoco se producieron a una escala gigantesca o enorme para que hubiera tantos allá afuera realmente son un artículo de colección por lo que representaban en el cociente colectivo y esta idea loca que se presentó pero tiene que ver con un horizonte histórico y hoy en día me parece que el enfoque a periféricos está más ofrecerte controles más especializados como por ejemplo el control élite de Xbox que trae botones extra configurables para los que juegan por ponerlo en términos coloquiales para los que están en hardcore shit o sea los que están en cosas de verdad tremendas los que quieren ir a esports los que quieren ser precisos como que ahorita el punto de venta en nuestro horizonte histórico actual es en este tipo de periféricos va enfocado a ese campo y a los que están en cuestiones muy clavadas con los juegos al igual que por ejemplo lo que anuncia PlayStation con este control al que se le pueden reemplazar las palancas por ejemplo entonces considero que más bien si bien estos periféricos que como debemos pensar como la raquetita o como la escopeta o como lo que nos da esta inmersión a través de un objeto o aparato de plástico con ciertas conexiones se está desplazando en pro a una nueva forma de ver los periféricos ya como cuestiones especializadas del control o sea pueden ustedes comprar Joy-Cons de Hori que son unos mastodontes de Joy-Cons no son los Joy-Cons de papel que venden Nintendo sino unos Joy-Cons gigantescos que tienen hasta un botón de turbo y están enormes y que te los venden como un periférico nuevo lo cual también nos hace darnos cuenta que la palabra y la noción de periférico cambia con el tiempo entonces creo que es importante pensarlo desde una perspectiva histórica para darnos cuenta por qué esta idea de lo que en un momento fueron los periféricos se ha cambiado o desplazado a un mercado por utilizarlo y decirlo mal y pronto secundario y ha empezado a enfocarse la palabra periféricos a nuevos controles nuevos teclados nuevos mouse que tienen que ver con un punto de venta y con una mercadotecnia que es acorde a lo que se quiere vender hoy en día y a lo que se consume hoy en día y a la idea que tenemos tanto de la industria como de la tecnología en el tiempo presente entonces creo que por ese lado podría intentar yo responder el por qué hoy en día los periféricos se ven de manera tan distinta vamos a decir muy bien muchas gracias Kira por tu intervención a alguien le gustaría poner algo más al respecto yo quisiera al respecto agregar esta bueno como precisar esta cuestión o bueno no precisar comentar la noción de los controles third party desarrollados por empresas que en este caso no sean Nintendo ni Sony ni Microsoft creo que habría que pensar que si bien es cierto que esos controles los que no son desarrollados por estas tres empresas son distintos y tienen sus cosas llamativas voy a decirlo así no son algo así como el canon de diseño de los controles es el canon de diseño de ellos o es precisamente el de las compañías entonces en esa medida los controles que ellas diseñen son lo que permea a la hora de diseñar los videojuegos por ejemplo no decidieron este dispositivo que había en la época del 3DS estos son 10 nuevamente pero la idea es que como no tenía tenía análogo del lado izquierdo pero no del lado derecho entonces lo que sucedió fue que alguien una compañía que de hecho creo que fue Hori creó una especie de editamento que se ponía en la parte de atrás del 3DS y salía del lado derecho y permitía agregar un segundo análogo del lado derecho entonces si bien eso podría ser una suerte de control que yo diría que sí un control muy limitado al tener solo un stick no podías diseñar o no era el canon sobre el cual se diseñaban los videojuegos en virtud de que era un aditamento algo extra ajeno a la experiencia común del juego o de la consola entonces creo que hay que pensar si bien hay que tener en cuenta a esas otras empresas lo cierto es que tal vez no son tan relevantes en cuanto a algo así como la idea canónica del control bueno eso es lo que quería agregar o como para colación alguien le gustaría decir algo más justamente respecto a este ejemplo que planteas me viene a la cabeza este mercado que también es muy digamos variado informal informal me refiero a que no sigue esta línea hegemónica de diseño pero paradójicamente sí de los adaptadores para celular ya en algún momento tuvimos ahí una interacción en twitter respecto a la comodidad que puede ser jugar en celular con un pues sistema de control que emula los controles físicos en la pantalla del celular y que eso tiene tanto sus ventajas como desventajas sobre todo yo considero que la principal desventaja es la falta de retroalimentación física que se tiene al momento de estar pues haciendo inputs y además la visibilidad entonces veo que por ejemplo en Amazon o Mercado Libre hay como que un mercado enorme de estos adaptadores que buscan emular esta experiencia más sensorial pero que sigue esta lógica de el diseño ya aprendido que tenemos de cómo debe de ser un control y ahorita que estaban mencionando que estabas mencionando los controles hechos por otras compañías no monopólicas pues por ejemplo yo tengo uno que pues es émulo de los de Sony y ergonómicamente es distinto y yo prefiero tener los originales en las manos porque claro hay una historia de diseño a la que se le ha invertido muchísimo dinero no sé si quieres generar o distopias sentí como que el comentario se cortó no sé si fue la conexión concluí muy bien sí lo cierto es que también habría que considerar toda esta cuestión de R&D Research and Development es decir un control por más que a mí no me gusta el control de Sony lo cierto es que hay una investigación detrás que seguro este diseño en concreto está patentado más no poderlo entonces seguramente tienen que escapar tienen que alejarse de la cierta ergonomicidad que proponen estos controles canónicos de cara a no ser demandados o no tener que pagar licencias lo cual por supuesto actuaría en detrimento de sus ganancias entonces si hay una serie de factores que considera en torno al control en sí no no sé si a mí le gustaría agregar algo más sé que ya me estoy dejando un poco más del tema que pues era simplemente la idea del control en la semiótica pero se me hace muy interesante abordar esta idea que propones del control canónico y luego el control third party porque bueno si entiendo bien tu propuesta es que el control canónico es la propuesta oficial entre comillas dada por los bueno por las principales plataformas que en el caso de hoy en día son nintendo son y microsoft sí y entendiendo el third party como un aditamento adicional no solamente un aditamento adicional sino cualquier control hecho no por esas tres compañías por ejemplo no sé si conozcan paréntesis a un youtuber llamado scott de wos que tiene un video sobre los controles de videojuegos y básicamente hay uno que de hecho tiene un ventilador en la parte de atrás por si te son las manos te refresca en tu decisión de juego me refiere a ese tipo de cosas que obviamente no hacen microsoft pero que existen y tampoco para ti los productos sí creo que es interesante analizar cómo esto pues bueno esta perspectiva pues bueno creo que colisiona un poco con la misma definición que se tuvo de control al inicio de la sesión porque pues se entiende como control a cualquier no perdón ya conecto unos puntos y pues no no hay tanto pero es que eran dos puntos ese era uno y ahora lo otro que sí quería principalmente era comentar bueno como analizar rápidamente cómo pues esta idea de control canónico influye en pues el diseño de hoy en día de los videojuegos y también como es interesante me llama mucho el caso del que propusiste del segundo análogo que se generó para el 3DS porque Nintendo en versiones posteriores del 3DS decidió añadir este segundo análogo de una manera pues no tan convencional y que no modifica tanto su diseño y pues no tan buena de cierta manera pero decidió añadir esto a su control y pues estos se me hacen muy interesantes para cómo informan el diseño porque hoy en día la mayoría de los videojuegos que son diseñados para pues se tiene pensado que son para consolas incluso los juegos que se diseñan para PC la mayoría se diseñan considerando como el mercado principal a un usuario con un control que sigue estos lineamientos canónicos entonces la existencia de estos controles third party cuando existen como complemento a estos controles canónicos no buscan como formar parte de esta base que puede utilizar un diseñador para generar sus mecánicas sino buscan complementar alguna necesidad para expandir lo que ya existe lo que el diseñador ya estableció y pues en el caso de estos third party los en el caso del análogo pues hubo juegos que lo implementaron posteriormente como parte de su sistema pero en el caso de otros periféricos o third parties que no que no alcanzan esta popularidad o este alcance para afectar el diseño hoy en día pues la mayoría de los diseños como están enfocados en el estándar los los omiten no los toman en cuenta o no no diseñan para ellos y se me hace muy interesante porque si entendemos el control como la herramienta que se utiliza para comunicar los inputs del usuario al juego desde el punto de vista de diseño el diseñador entiende que tiene un set de inputs generales para poder generar su juego y entonces esto informa pues los controles que se producen a futuro y esto informa los juegos que se producen a futuro generando como este no encasillamiento pero si como unas restricciones generadas por convencionalidad en el en el diseño de videojuegos en sí entonces estos third parties son una exploración interesante porque en el caso de pues el análogo que Jorge que es el ejemplo más claro pero hay otros que pues ahorita en ese momento no ubico que llegan a tener esta popularidad al punto en el que influyen en estos diseños a futuro hay algo así como un control third party que influya el diseño de los controles que hemos llamado canónicos yo no lo sé siento que eso requiere o presupone una especie de arqueología del videojuego del control de juego que francamente no manejo pues es que tenemos que al menos desde mi perspectiva tomando en cuenta un poco la historia del desarrollo y de la industria podemos la idea del juego del control canónico se me hace muy curiosa porque está asumiendo que tomamos bueno está asumiendo de cierto nivel muy correctamente que tomamos como el estándar lo establecido por los los tres principales productores hoy en día pero esto está cerrando mucho el análisis de otras plataformas por ejemplo en el caso de la realidad virtual que se comentó mucho en las preguntas anteriores no no podría no creo que podamos argumentar que existe un control canónico en sí en parte porque no hay un líder de industria tan fuerte tal vez podríamos argumentar que los sistemas Oculus son el líder de industria y los que están estableciendo nuestros lineamientos para cómo se va a proceder pero incluso hace un par de años esto no existía y muchas compañías que producían su visor dan su propia propuesta de control incluso hoy en día los visores menos populares llegan a tener su propia propuesta de control y esto es muy interesante para cómo se produce el contenido en realidad virtual porque al no tener un establecido de de control de qué tiene de qué existe una garantía de que se va a tener un trigger o que se va a tener un botón o un joystick los desarrolladores han tenido que ser incluso poderse que se ven más limitados o incluso más creativos en algunos puntos recuerdo que hubo muchos casos en los primeros juegos de realidad virtual en los cuales el único control que se tenía era el casco en sí y si el jugador se quedaba viendo algo se consideraba una selección y si no entonces no lo seleccionaba sin tener que atenerse necesariamente a un control físico como lo entendemos para tener acceso a esto y también por otro lado lo que había comentado de los arcades en los cuales pues lo más canónico que podríamos entender es el estándar del stick y los ocho botones que se utilizan en los juegos de pelea pero incluso esto pues se desafía en cada propuesta porque ahí cada propuesta como bien atada al hardware puede ser totalmente diferente entonces es como es interesante porque se entra el análisis un poco a lo que es producción de videojuegos para un mercado popular y luego la producción de videojuegos para un mercado Nietzsche como puede ser el VR los arcades o otro tipo de plataforma que no tenga este tipo que no tenga esta relación como a la industria principal de cierta manera y pues como estos desarrollos pueden cambiar pueden tener como cambios tan radicales por pues esas restricciones que pueden estar o no estar presentes dependiendo del es como es casi como analizar dos medios diferentes vistos desde esa perspectiva ¿no? Y sirve por donde vas si es ahí Jutli prendió su micrófono entonces le doy la palabra a Jutli Sí ya no no interrumpo nadie creo que hace rato Fercho quería hablar y me siento un poco mal nadie nadie planeaba decir algo ahorita No de hecho creo que lo de Fercho al final fue una confusión creo que al final que cambió de dispositivo entonces creo que quizá fue eso No, no está bien no vas a pasar seguros creo que respondiendo a la pregunta de Antonio me parece que quizá la idea de Tear Party no nos no nos puede servir mucho porque pensando en la historia de las consolas antes muchas compañías hacían o compañías que ahora se pueden entender como Tear Parties hacían hardware completo ¿no? entonces este creo que más bien lo que habría que checar es si surge el control canónico cuando surge y a partir de entonces explorar si hubo hardware de Tear Party que influyera o cambiara algo en la en la este en la en este mismo en este mismo canon si no pues entonces habría que checar un poco cómo se creó o sea cómo cómo era antes el el mercado ¿no? porque pues cualquier casi cualquier empresa que tuviera que pudiera crear hardware lo hacía ¿no? incluso si buscan en la Wikipedia consolas de videojuegos podemos ver cómo hay muchísimas este consolas en las primera segunda tercera cuarta aquí en generación y después empiezan a ser cada vez más las que las que conocemos ¿no? las tres hegemónicas y y quizá eso es una cosa ¿no? que 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 bueno la historia de los videojuegos es muy corta pero la historia de los videojuegos o de las consolas de videojuegos a partir de las tres grandes es todavía más corta y y y entonces trazar desde ahí el el tier party que es es un poco difícil quizá ¿no? el el tier party eh un poco cuando cuando o sea es muy relevante para la la creación de software eh desde siempre para la creación de hardware no sé eh no 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 quiero decir que la pregunta no sea valida sino al contrario que es quizá muy interesante porque nos obliga a pensar en esto ¿no? ¿qué entendemos como hardware tier party este y desde qué momento podemos decir aquí está el control canónico y y y dejamos atrás todo todo lo demás ¿no? creo que son son como dos cosas que que ofrecen estas esta esta pregunta que 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 muy buena yo cuando lo planteé lo de control canónico lo planteé al vuelo siendo completamente sincero pero ya que andamos según que evidentemente habría que llegar a un consenso ¿no? pero yo cuando pienso en control canónico pienso habría al menos tres sentidos creo en los cuales se había que considerar esto primero que hay control canónico en función de la plataforma y en el sentido de hace rato alguien mencionó ¿no? que cuando se diseñan juegos para computador de hecho se tiene en cuenta al jugador que que tiene control ¿no? pero lo cierto es que si bien eso puede que sea verdad me imagino que sí porque muchos controles los conectas y ya jala como si nada evidentemente habría un canon de controles dentro de el juego enteramente en computadora que sería mouse y tetlar ese sería el canon de ahí y por ejemplo en cosas como los FPS sería uno muy muy concreto ¿no? W A S D para el movimiento y el mouse para el movimiento de la cámara no sé cómo decirlo o sea eso sería uno luego sería el de las consolas y ahí yo diría que cada consola tiene su propio canon en el sentido de el control de Xbox One por ejemplo es uno y solo uno incluso habría uno no canónico que sería de la propia Microsoft que sería este que tiene incluso botones en la parte de atrás que no ignoro cómo se llama creo que es Pro Controller Elite algo así pero en esos casos me referiría control canónico tal cosa como el control básico provisto por la compañía ajá y luego habría un tercer sentido de algo así como control canónico que sería la forma y la cantidad de los cuales los controles están dispuestos es decir actualmente se ofrecen a jugador según pueda ser de cálculo rápido seis botones al menos siete botones por mano con un análogo en el caso por ejemplo de los joycons tenemos los del lado derecho los botones A, B, X, Y L, B y R, B y el análogo y en el lado izquierdo tenemos lo mismo solo que tenemos el análogo arriba y abajo los tres botones de movimiento lo mismo ocurre en cosas como Xbox y con Playstation solo que con Playstation están anivelados esos sticks entonces ese sería un tercer sentido de canon la idea de un cierto esquema general que se repite a lo largo de distintas carcasas voy a decirlo de esa manera y en ese sentido bajo estas tres definiciones también habría que pensar que si bien por ejemplo cosas como el Atari 2600 tenían un control que para nada sería canónico en un sentido de haber permanecido en el tiempo si era el canon respecto a como se entregaba la consola al jugador es decir tenías este cubo con un análogo grande y un botón arriba y creo que uno en la esquina superior izquierda entonces tal cosa como un control canónico no existe sino que hay muchas maneras de canonicidad en los controles de los videojuegos y creo que eso que hay que tener presente a lo largo de esta discusión si es que de hecho esta discusión continúa o bueno en el sentido de en este tema habiendo dicho esas precisiones a alguien le gustaría agregar algo más creo que aquí la cuestión como acabas de mencionar lo fue muy importante es una cuestión de matiz creo que podemos utilizar tanto el término de control canónico cuando nos referimos al como te acabas de decir al canon individual un canon que se define a partir de las posibilidades normas y tecnologías disponibles que vienen con las posibilidades que contaba cada consola que tuvo su control particular porque digo si bien hoy en día tenemos un control más estándar en su momento tuvimos el control del Dreamcast el control del Nintendo 64 luego el de antes de eso el del SNES el del NES el del Sega Genesis que tenían variantes acordes a cómo se jugaban qué arquitecturas tenían y a qué tecnologías se tenían acceso por lo tanto ahí tenían su canon que se veía afectado por estas variables sin embargo cuando hablamos yo creo que del control estándar que tenemos hoy en día podemos mencionarlo así es el control estándar o para estar a tono con las cuestiones semióticas el control simbólico que tenemos porque es un control que ha surgido a través del acuerdo porque si bien tanto Sony como Microsoft y Nintendo tienen patentes en sus controles no pueden hacer un control igual cada uno tiene un patente de una patente de diseño todos comparten hoy en día aspectos similares todos tienen una cruceta todos tienen dos análogos todos tienen cuatro gatillos todos tienen cuatro botones X, A, B, Y simplemente que con letras diferentes o símbolos diferentes todos tienen Start todos tienen Select a lo mejor Play tiene su panel gigante Touch en medio pero todos todos los demás comparten ese acuerdo general que se ha ido construyendo a lo largo de la historia de los videojuegos desde que se empezó a jugar el SNES solo con una cruceta entonces es un para mí el término mejor de control estándar o control simbólico porque es un control que por acuerdo siempre va a tener todos esos elementos lo único que cambia es una patente de diseño porque si ven la cruceta de un Pro Controller de un DualShock y de un control de Xbox es muy diferente porque como dijo muy bien Antonio hace un momento que se la copian los demandan por una cuestión de patente de diseño sin embargo y ahí es cuando vamos a la cuestión de los periféricos externos hechos por otras compañías siguen a pesar de que tienen otros diseños siguen ese acuerdo estándar ese acuerdo simbólico porque todos estos controles extras o la gran mayoría tienen cruceta gatillos dos análogos start y select en una disposición similar que además es la disposición en la que hemos aprendido a colocar las manos y que también tiene que ver con el hecho de que tenemos cinco dedos en cada mano porque si tuviéramos una disposición diferente de manos la disposición sería distinta entonces y aquí es donde viene la cuestión yo no considero que haya un hasta donde llega mi conocimiento un periférico que haya afectado a este canon bueno a esta disposición simbólica esta disposición estándar del control sin embargo dentro de su propia digamos línea su propia gama su propio mundo estos controles si tienen un canon que se ha vuelto estándar lo que yo veo mucho en estos controles es el botón de turbo que no hay en nosotros que yo nunca lo he usado y nunca he entendido para qué sirve pero tienen un control de un botón de turbo tienen también botones configurables que es algo que se empezó a incluir recientemente en algunos controles de xbox pero creo que eso tiene que ver más con cuestiones de la pc no tanto con estos controles tier party entonces tienen su propio lenguaje sus propios acuerdos que han surgido con las necesidades de la gente y otro tipo de opciones que se han dado en algo que es muy importante tener en cuenta estos controles forman parte de un mercado de un mercado que responde a otras necesidades y a otro tipo de conflictos entonces teniendo en cuenta yo creo que esos matices sería más fácil abordar tanto el cambio en los periféricos como la idea que estamos planteando ahorita de este control que yo llamaría estándar o control simbólico dentro de la industria muchas gracias por tu intervención Kira a alguien le gustaría abonar algo más al respecto a esta cuestión ya que nos centramos mucho en el control pero como aparato físico creo yo no tanto en relación con lo que se puede hacer con él en el juego pero bueno a alguien le gustaría abordar algo más bueno parece que no sea el caso a mí me gustaría abordar algo más creo que hay una cuestión en algún momento habían durante su presentación hizo una referencia a la séptima proposición del Tractatus Logico-Filosóficus de Wittgenstein con la idea de que los límites del mundo son los límites de mi lenguaje me parece ah no no es la séptima proposición y creo que ni siquiera es del Tractatus pero el punto es es una tesis de Wittgenstein creo que también en su momento si no mal recuerdo el sujeto a sí mismo esa analogía respecto al ejemplo que pone Bloomberg en torno a como el hablante ya usa el lenguaje como si nada cuando alguien que en contraposición a alguien que lo está aprendiendo como tiene que irse deteniendo para decir cualquier cosa a mí me pasa en concreto en inglés creo que también habría que pensarlo al respecto de esta cuestión que cuando Bloomberg trata esa cuestión o establece esa analogía lo habla la establece en el sentido del expertise de que tan fluido eres a la hora de hacer las cosas hablar cuando eres un hablante nativo o uno muy fluido en la lengua extranjera es algo que haces naturalmente en el sentido de que nuevamente no tienes que estarte deteniendo para formular las oraciones cuando no es el caso pues todo lo opuesto no tienes que estar deteniendo tal vez abrir un diccionario checar si la sintaxis semántica es correcta etc y lo mismo pasa con los juegos la idea de que cuando uno está aprendiendo a jugar tiene que estar checando constantemente el control yo si me acuerdo mucho de cuando jugué The Last of Us en la primera parte del remaster en Play 4 y de repente decía oprime L3 y tuve que googlear así cual es L3 porque yo no lo veía en el control lo cual hablaba muy mal de mi pero creo que siguiendo o intentando tirar más de la analogía de de jugar con un control respecto a la del lenguaje habría que pensar entonces que los botones son una suerte de por decirlo de una manera letras que componen las palabras y las palabras son lo que tiene efecto en el juego creo que lo pone el propio Bloomberg de ejemplo la idea de los combos y como ellos como determinada secuencia de botones oprimido en determinado timing genera una acción concreta me parece que pone de ejemplo el Sonic Boom de Gile en Street Fighter 2 y no sé bueno creo que habría una manera o que es preciso señalar esta cuestión en torno a la accesibilidad en el sentido de si bien la manera en la cual los controles dicen los controles permean como se juega la experiencia también hay que entender que hay otras maneras por las cuales en las cuales uno juega que no necesariamente se tienen que ceñir a esa idea canónica y que tal vez tendrían que ser tomadas en cuenta a la hora de diseñar los videojuegos nuevamente la idea de la accesibilidad cuando digo accesibilidad yo no me refiero tanto a la idea de la dificultad sino a la idea de dispositivos físicos que nos permitan jugar de ciertas maneras y en este caso me parece que el ejemplo el mejor ejemplo de ello son cosas como el control este de microsoft de xbox que básicamente es una caja de este tamaño que tiene dos botones enormes una cruceta igualmente enorme y que tú puedes configurar de manera concreta que dispositivos van a hacer tus inputs también hay una especie de coautoría a la hora de modelar como jugamos en el sentido de que modificaciones físicas hacemos a nuestro hardware valga la redundancia ahora sí y como ya intervienen como apreciamos la obra creo que habría que también que habría también que pensar en cuestiones como la accesibilidad y estos controles a la hora de hablar de precisamente esta semiótica del control de juego Fabián dice y lo voy a leer que le parece que la propuesta de la triada de Pierce ayudaría a explorar más la propuesta de Bloomberg lo del signo representante y representatement supongo yo no conozco a Pierce Fabián entonces ahí te fallo pero bueno no sé si alguien quiera agregar algo más al respecto bueno pues parece que no es el caso ya son 8.20 entonces la idea sería dar una serie de intervenciones finales al respecto de texto ¿alguien le gustaría dar una última reflexión para que de esta manera nos vayamos con algo que pensar en estos siguientes 15 días? bueno parece que no es el caso yo solamente quisiera agregar una cuestión general respecto al texto yo tengo muchas reservas no trato de tenerlas cuando se trata de emitir un juicio sobre el artículo porque regularmente todo artículo tiene ideas interesantes y creo que este es el caso pero sí creo que pudo haber sido ejecutado de una mejor manera el texto yo personalmente peco de ignorancia en cuestiones relativas a cuestiones semióticas en específico al manejo de los términos de una manera exhaustiva pero al igual que Fabián hizo patente en su presentación el autor era demasiado reiterativo pero no parecía reiterativo por el bien de su argumento sino simplemente reiterativo sin más creo que repetían cosas que habían que eran lo suficientemente claras y quizás lo suficientemente patentes a la hora de escribir su texto aunado eso creo que también lo dijo Fabián se dejaron de lado cuestiones tales como el aspecto físico del control se habla mucho de la relación de el oprimir un botón con lo que sucede en el juego pero no de lo que presupone el oprimir un botón y esto es particularmente importante y esto sí es algo que creo que vale la pena que tratemos de tener en cuenta si tenemos en consideración la noción de el esfuerzo no trivial que no recuerdo que académico fue el que leímos me parece que fue el texto de la metacomunicación el primero de este semestre ahí se habla de como el esfuerzo no trivial es una condición necesaria de la actividad de jugar y si el esfuerzo no trivial considero se da en el dispositivo físico es importante entonces tener en cuenta o darle más atención al dispositivo físico en sí mismo y a la relación que uno tiene con el juego porque ahí es donde se pone en juego la no trivialidad en el sentido de que sea un esfuerzo a la hora de jugar importante y que no sea meramente y únicamente oprimir un solo botón sin más creo que en ese sentido habría que tener en cuenta eso pero es algo que ya me voy a llevar yo mismo y espero ustedes también para pensar en estos 15 días nuevamente creo que el texto es interesante pero creo que pudo ser ejecutado de una mejor manera pero bueno ¿a alguien le gustaría decir algo más al respecto? pues yo creo que una última cosa para llevarnos a la reflexión y dejarlo en el tintero es ¿hasta dónde plasmamos nuestra obsesión con la inmersión dentro de este control estándar? porque algo que se menciona es la capacidad de inmersión que nos da el control ¿qué tan obsesionados estamos con volver todo más inmersivo a través de las herramientas que ya tenemos? ¿requerimos si queremos un cambio o en verdad solo nos dedicamos a perfeccionar y aumentar las herramientas que ya tenemos en esa obsesión por la inmersión dentro de una realidad que se encuentra en un plano inmaterial hasta cierto punto? me gustaría complementar un poco la propuesta que hace Kira como para expandir un poco las consideraciones de estas preguntas es uno ¿desde qué perspectiva estamos analizando esta inmersión y sus objetivos? porque estos pueden diferir trásticamente si lo vemos desde la perspectiva del jugador que si lo vemos desde la perspectiva del diseñador de la experiencia y lo segundo es que entendemos como inmersión y de cierta manera tal vez si entendemos como inmersión cuanto la facilidad de uso entre donde podríamos trazar la línea entre pues usabilidad del control y inmersión de los controles en la experiencia igual conceptos que hay que tener en cuenta para pensar en general todo bueno no sé si alguien quiere decir otra vez otro último comentario distopios adelante algo adicional rápido también la que no se abordó tanto la relevancia de la retroalimentación del control en términos físicos pero también de su propia sus propias respuestas ¿Quieres a cosas como la vibración o algo así? La vibración la este el feedback de los propios botones de pronto también los sonidos tanto mecánicos como sonoros todo esto conforma la experiencia y también se le adjudica se le termina adjudicando ciertos ciertos significados sobre todo a partir de lo que ya también se desarrolló del canon y las marcas estas expresiones y las musicales creo que hay todavía mucho más que que pensar al respecto ¿no? el propio texto hace la idea patente ¿no? de el control lo damos tanto por hecho que ya ni lo pensamos y ahora voy a irme a jugar y voy a estar pensando en ello todo el tiempo francamente pero bueno y ahora sí son ocho y media entonces es hora de cerrar la quinta sesión del tercer semestre del seminario multisciplinario sobre video game studies y muchas gracias a los asistentes por estar a quienes estén viendo la grabación pues muchas gracias por verla y entonces nosotros nos veríamos en quince días para la sexta sesión y con eso doy